En operativos de control efectuados en Mercaderes, Cauca, hacia la vía que conduce hacia la Unión Nariño, las patrullas del cuadrante de la Policía capturaron en fragancia a dos personas. Cuando se movilizaban en un vehículo de marca Mazda, en medio del registro fueron hallados 220 gramos de marihuana que se encontraban al interior de las siete lonas. Durante el proceso de identificación se logró establecer que uno de los capturados presentaba una orden de captura vigente por el delito de concierto para delinquir, extorsión, receptación, hurto calificado y agravado. Los dos capturados, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, fueron cobijados con la medida de aseguramiento por orden de un juez de control de garantías. De igual forma en los controles que realiza la Policía Nacional en contra del porte y tráfico de estupefacientes y movimiento en el departamento del Cauca. Igualmente, se logra la captura en fragancia de dos personas, los cuales se movilizaban en un vehículo tipo Mazda. En el momento de hacer el requerimiento a esas personas y las requisas se encuentra en su poder 220 mil gramos de marihuana, los cuales estaban ocultos en unas lonas. Durante este proceso se logra verificar que una de las personas tenía una orden de captura vigente por los delitos de concierto para delinquir, extorsión, receptación y hurto agravado. Estas personas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía de la Nación y los cuales fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!